...de los notarios. Sabemos de algunos casos a nivel nacional donde efectivamente llegan con el colega, lo obligan, lo compelen a firmar. Y es una cuestión de axiología. Una persona siempre va a buscar su propio beneficio, su mejor interés y su salvaguarda. Si a un notario le pusieran la balanza de hacer una escritura, no hacerla y proteger a sus seres queridos, familia, su propia integridad física, yo creo que cualquier ser humano va a optar por esto último. Al reportar las operaciones, los notarios que lo hagan en forma correcta, adecuada y oportuna en tiempo, cumplen con la legislación. Pero de no ser así, la ley antilaba de hacer las sanciones muy graves de multas y que pueden llegar hasta la pérdida de la patente para aquel fedatario que no cumpla. Entonces, es un dilema. ¿Quién le puede quitar la patente? En términos generales, hay una impresión técnica, en mi opinión, en la ley. Porque dice que se le quitará la patente. No lo dice usted quién, Jorge. Pero si es una ley federal, se presumiría que sea una autoridad federal, cosa que no es posible. Porque recordemos que las patentes, los fiats, la habilitación de un notario público, deviene siempre de una autoridad local. En la Ciudad de México, donde yo soy notario, a través de exámenes de oposición, que es el mecanismo que propiciamos siempre, sea el bueno, el ortodoxo, el adecuado para llegar a la función, es en base a la oposición y la patente la reconoce y otorga el gobierno de la Ciudad de México. ¡Ahora!